Ya otra herramienta de texto, aquí que se puede hacer en base a una figura hecha con la pluma, o una figura como esta que yo hice con una forma básica. Si yo a esto le pongo aquí ceñir alrededor de forma de objeto, ya esto de manera automática, se fijan que va desplazando el texto. Hay una herramienta, un panel de hecho que es específico para la herramienta de ceñir texto, y con esta herramienta nosotros por ejemplo le podemos decir cuánto espacio quiero que haya, es como un campo de fuerza que se genera alrededor del objeto, cuánto espacio quiero que haya alrededor del objeto, para que los textos no queden tan pegados. Ahora muchas veces puede ser entretenido jugar con esto, pero hay que tratar de evitar ciertas cosas. Esto por ejemplo. En donde aquí tenemos palabras, con suerte no tenemos palabras que sean separadas, y aquí, aquí sí, aquí esto no puede suceder, ya. Eso tampoco es buena idea, ya. Quizás esto es mejor, ya, en donde no voy a afectar tanto la legibilidad de mis cajas de texto. Papi, ¿sí? ¿Te puedo decirle a alguien que, para decirle a alguien que, para decirle a alguien que no le voy a pegar, es que me venga a cuidar? Bueno. En donde está. Dime un segundo, chiquillos. Dime un segundo, chiquillos. Chiquillos.